Instagram comenzará a ocultar de manera automática los comentarios que puedan ser ofensivos. La medida comenzará con un periodo de prueba y que se apoya en la inteligencia artificial. Es parte del esfuerzo de la red social para combatir el acoso en línea. Instagram detalló que su sistema identificará comentarios de acoso o con lenguaje de intimidación y de agresión para ocultarlos de manera automática. No obstante, los usuarios podrán seleccionar una opción para ver los comentarios ocultos. La plataforma, que celebra 10 años, anunció que también agregará una nueva advertencia para usuarios que insisten en publicar comentarios ofensivos. Con ella, les pedirá revisar sus palabras o arriesgarse a sufrir consecuencias como el ocultamiento de su comentario o incluso la eliminación de su cuenta. Estas no son las primeras medidas de Instagram para combatir el acoso. El año pasado lanzó la herramienta Restrict, que permite restringir los comentarios de otro usuario. También agregó una función que, antes de la publicación, advierte si un mensaje pudiera ser ofensivo.